¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo Weekly Packs. Me sigue acompañando Arbeloa porque nos trajo bastante suerte el otro día. Si no lo visteis, os aparecerá ahora mismo una tarjetina por aquí arriba de un pack opening que... No os digo nada por si no lo visteis, pero sublime, o sea, vais a flipar. Dicho esto, ya estáis viendo ahí los tres sobres, el sobre con los dos jugadores de cesión del equipo de la semana y dos sobres de 15.000 monedas, donde, bueno, veremos si nos toca algo. Como siempre os pido que reventéis el like, que os suscribáis y que me comentéis aquí abajo si tenéis esta edición y os sale algo decente a vosotros. Y mientras tanto vamos a ir abriendo el sobre de cesión, vamos a ir viendo con qué tenemos que confeccionar aquí una plantilla. Uy, 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 bueno, si nos toca... Bueno, bueno, nos toca un Filipe Luis de los de la edición especialista del Grito y demás. Bueno, 86 de media, no está nada mal, no está nada mal. Tal vez espere a justo el fin de semana que sube la media para, bueno, pues hacerlo con la super chetada padre que van a tener, que le subían, creo que eran 10 puntos o algo así, así que esperaremos y lo grabaremos cuando sea una auténtica drogadicción. Y por otra parte nos toca Kalinic, el, bueno, pues delantero centro de la Fiorentina. Nos toca hacer un híbrido Serie A con Liga Santander, así que bueno, está bien, está bien la cosa. Veremos qué podemos hacer con estos dos jugadores. Eso ya sabéis, lo tendréis pues en vídeos adelante. Un equipín con una review de estos dos jugadores. Vamos con lo gordo, chicos, vamos con lo gordo. Venga, el de la derecha primero, a tomar por culo. Calavera. Vamos, Calavera, dame algo sexy. Sí, sí. Sí. Marlos, el de los cojones largos nos dio. Ole, ahí lo tienes. Bueno, la verdad que de números no va muy mal. No va nada mal, pero bueno. Marlos, Cristoforo Van Hinkel, ahí de la Chelsea. Y bueno, luego un plata único. Es que hay que ser cabrón. Y por aquí en repetidos y tal, contratos y tal. Bueno, nos da un Meunier repetido y un Quiñones. Que me cómelos en comentarios a acabar la frase. Vamos a poner en mercado aquí a Meunier. Vamos a poner también en mercado a Quiñones. Que no sé si valdrá para algo, ¿no? Pero bueno, por vender, que no sea. Y esto pues, mierda. Bueno, lo mandamos para Proud. Bueno. Que conozc magia y sacame algo ahora aquí. Venga. Vamos allá, Calavera. No hay pa' ya, máquina. Bueno. Bueno. ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. Un Batshuayi. Un Batshuayi del Chelsea. Bueno. No está mal del todo. Teniendo en cuenta lo que me salió el otro día, vas a jugar menos que... ¡Uy, uy, 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 uy! Batshuayi. Abdenur. No está mal. Memphis Depay. Y Diaby. Bueno, bueno. No está tan mal. Hostia, mira el Samesti. Madre mía lo que bajo. Este era buenísimo en FIFA 14 y 15, si no me equivoco. Y bueno, contratos y mierdas, anda. Y bueno, repetidos, dos cojos de la hostia. Dos cojos, pero... Pero de puta madre. Así que estos dos fueron. Y bueno, vamos a abrir, como el otro día con Di María, un sobre... Un sobre de, digamos, para cerrar el vídeo. Y que sea lo que Dios quiera. Que salga aquí algo de Tutiu Hazard. Y va a ser que, mira, esta vez Di María tiene la pólvora mojada y no saca ni una puta mierda. Di María, sí. Árbelo. Me creo que Di María fue el que no salió la otra vez. Bueno, guardamos todo esto. Hostia, mira, ahí tenéis el tema del Betis. Bueno, Crosswell vamos a ponerlo en mercado porque a lo mejor por algo, por algo se vende. Bueno, borramos todo esto. Y nada, chicos, ya lo visteis. Tenemos que preparar una review ahí de Felipe Luis con el pavo ese de la Fiorentina. En los sobres, bueno, no nos salió nada, digamos, destacable. Pero, bueno, teníamos ahí algo. Realmente todo lo que sea Barclays, o sea, de la Premier League, perdón. Ya sabéis que se vende, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Como siempre, reventad, like, suscribiros, comentad. Y nada, chicos, nos vemos en próximos vídeos. Y tú ponte las putas pilas y sácame otra bestia parra como lo tuve. ¿Eh, máquina? Venga. ¡Chao! Venga.